¡Hola a todos acá en MasamuneTV! Bienvenidos a este nuevo Masa Opina de Monster Hunter Rise. El día de hoy les quiero comentar sobre la versión que se viene en 12 días más, la versión de PC de Monster Hunter Rise. Pero antes de comentarles sobre esa versión, les quiero desear a todos los que están escuchando este video, un excelente año 2022. Yo creo que este va a ser el último video del año que subamos acá en el canal, y por lo tanto les deseo que este año nuevo lo celebren con todo, con sus seres queridos. Y que el 2022 sea un año mucho mejor. En relación a lo que iba a comentarles en el video, y seguramente ustedes ya vieron la miniatura. Primero quisiera comentar que yo sé que hay personas que son fanáticas de algunas marcas. Hay gente que es fanática de Nintendo, gente que es fanática de Sony, otros que son fanáticos de Xbox, y así sucesivamente. Por lo tanto, lo que voy a opinar en estos momentos no tiene nada que ver con las consolas, ni con la compañía. Simplemente en mi opinión sobre Monster Hunter Rise, y por qué pienso, obviamente, que la mejor versión del juego la vamos a tener en PC. Y por supuesto, la mejor versión de la expansión, o sea, Sunbreak, también va a estar en el PC. Lo primero que les quiero comentar es que no solamente el apartado gráfico para mí determina si el juego es mejor o no entre una versión y otra. Todos jugamos en la 3DS, y en la 3DS el juego corría a 220p, y obviamente los gráficos no eran para nada de última generación. Pero sí reconocemos que en esas plataformas sacaban el jugo al hardware, y por lo tanto se veía bastante bien, teniendo en cuenta en dónde estábamos jugando Monster Hunter en ese momento. Si comparamos, por ejemplo, la versión de Monster Hunter WX de Nintendo 3DS con la de Nintendo Switch, obviamente la de Nintendo Switch es mucho mejor que la versión de 3DS, los frames son más constantes, las, podríamos decir, las texturas son mucho mejores en la Nintendo Switch, y por lo tanto el juego gráficamente es mejor en Nintendo Switch que en 3DS. Por lo tanto, si a mí me preguntan, ¿cuál es la mejor versión de Monster Hunter WX? Yo diría que la versión de Nintendo Switch es la mejor versión de ese juego. Obviamente también porque nos permite otro tipo de estructura online, es más sencillo, ¿no es cierto?, que en la 3DS. Pero obviamente ya es preferencia personal, pero si comparamos a ambos juegos, obviamente el de Nintendo Switch es superior. Ahora bien, hay otro aspecto que la gente valora en los juegos cuando dice cuál versión es mejor o peor. Por ejemplo, mucha gente valora la portabilidad, el poder jugar en cualquier lado, poder llevar la consola a otras casas, juntarse con amigos. Esa es como una de las cosas buenas de la portabilidad, y a mucha gente le acomoda y le gusta la portabilidad. Por lo tanto, si hubiera una versión, por ejemplo, de Monster Hunter World en Nintendo Switch, mucha gente diría que la mejor versión es la de Nintendo Switch, simplemente porque es portátil y se puede llevar a cualquier lado, y pueden jugar con cualquier persona en cualquier parte. Obviamente esas son opiniones y son preferencias personales. Ahora bien, ¿qué pasa con Monster Hunter Rise? Ustedes conocen el trailer de la versión de PC de Monster Hunter Rise. Va a tener una mayor resolución el juego. Obviamente las texturas van a estar mejoradas. El juego va a correr a 60 frames como base. No sé si va a poder, en ese sentido, correr a más frames según el computador que tengamos. Pero el correr a 60 ya es una mejora importante. Y por supuesto, el juego también va a tener otras características en relación, por ejemplo, al chat de voz y necesidad de tener algo extra, etc. Todas esas mejoras, y específicamente la mejora en los frames, que corra a 60 frames, para mí lo hacen la mejor versión de Monster Hunter Rise que uno pudiera jugar. Solamente por los frames, ya que el apartado gráfico, si bien es una mejora, para mí no es tan relevante. Pero el sentir el juego corriendo a 60 frames, para mí hace mucha diferencia. Yo muchas veces le he contado que jugaba Monster Hunter War y Iceborne en la Play 4. Y obviamente después lo pude jugar en la Xbox Series X y fue otra cosa totalmente diferente. O sea, la sensación, la fluidez que tiene el juego se siente mucho mejor. Y en ese sentido, para mí la fluidez del juego, cómo se siente, la rapidez que tiene cuando uno aprieta los botones y hace los combos, para mí es como fundamental, y por solo ese motivo, para mí la versión de PC ya es superior y la hace la mejor versión de Monster Hunter Rise que uno pudiera jugar. Yo sé que hay personas que tienen 300, 500 horas en la Nintendo Switch y que les da lata a lo mejor comenzar a jugar en PC, porque tienen que empezar de nuevo, tienen que volver a farmear, etc. Para otras personas como yo, eso la verdad da lo mismo. Yo llevaba cerca de 380, 400 horas en el Monster Hunter Rise y voy a empezar de nuevo en PC para poder vivir la experiencia también de la expansión con esas características. Ahora, ¿qué piensan ustedes? ¿Les parece que la versión de PC es la mejor versión de Monster Hunter Rise que uno pudiera jugar? ¿Para ustedes que la versión de Switch sea portátil la convierte ya en la mejor versión, aunque la versión de PC tenga todas esas mejoras que les mencioné anteriormente? Déjenlo aquí abajito en los comentarios. Cuéntenme qué piensan. Cuéntenme si van a jugar o no la versión de PC. Cuéntenme si van a jugar después la expansión también en PC que va a salir al mismo tiempo que la de Nintendo Switch. Déjenlo ahí abajito en los comentarios, siempre guardando el respeto por las opiniones de los demás, sin enojarse. Esto no es un ataque a la Nintendo Switch, ni nada por el estilo. Solamente mi opinión en relación a cuál considero que va a ser la mejor versión del juego. Y a lo mejor hay alguna persona que está escuchando el video y dice Oye, este tipo ni siquiera ha salido el juego y ya dice que es la mejor versión. Pues bien, según las características que hemos visto, según el demo que probamos también en PC Todas esas características se van a cumplir. Hemos visto los posteos en el Twitter, hemos visto los videos de las bestias, los videos ahora de la armadura de Kamura Y obviamente el apartado gráfico es superior al de Nintendo Switch Y según lo que vimos en el demo, el juego corre a 60 frames y por lo tanto, como eso para mí es lo más importante, ya lo convierte en la mejor versión. Esto no es una guerra de consolas, yo tengo todas las consolas, tengo la PCP, la 3DS, la 2DS, la Xbox, la Play, la Switch, las tengo todas. Por lo tanto, yo no soy fanboy de ninguna consola, solamente sigo a Monster Hunter a donde quiera que vaya. Cuídense compañeros, que tengan felices fiestas y un extraordinario año 2022. Recuerden dejar su like, suscribirse al canal y activar la campanita para que YouTube le avise cada vez que subimos un nuevo video. Bye bye, adiós adiós. Muchas gracias por ver el video hasta el final. Te invito a visitar el sitio web www.mazamunetv.cl Allí encontrarás todas las series que hemos hecho en el canal, desde el primer Monster Hunter hasta el último. Además de todos los tutoriales, guías y videos de las series, la enciclopedia gigántica y las crónicas del gremio. ¡Bienvenido al Buchido Baby! ¡Gracias!